Pero si te quedamos, y si te quedas bien, te aceptas En el amor que nos dimos, hoy ya no nos sentimos Que tenemos que poder, juntos mirar No, por favor, no llores, no llores Si quieras, se me sentí mal Yo te amaré, te he sentido, y no me he prometido Hoy sería, sabiendo que hacía Si te quedas bien, te he llamado a ti Pero que yo le pido Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero disculpar Lo que hiciste, fue por el que hiciste Pero de mi lado, es por culpa Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Decirte que hacía todo por amor Lo que hiciste, fue por el que hiciste Si terminamos, es por culpa de los dos No, no me digas más cosas Y quieras hacerte sentir más Yo jamás perdido y me va mi objetivo Y se veía sabiendo lo que es vida Y la camisa de la hora, matando la culpa Decide que tengas de todo el amor Es una disculpa Fue porque, y se veía Fue por culpa de un sol Y la camisa de la hora, matando la culpa Yo no tengo la culpa Decide que, yo no tengo la culpa Es una disculpa Y lo hiciste, fue porque me hiciste Y se veía sabiendo lo que es vida Duele el dolor ¡Sí! No, 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 no